Grupo Cero Televisión No se ha quedado muteado, perdón Bueno, igual no se falta, ¿no? 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 Estoy contento, ¿no? No se falta, 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 ¿no? Después de cumplir, ¿no? No se falta, 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 ¿no? Al cumplir, ¿no? No se falta, 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 ¿no? Después, ¿no? No se falta, ¿no? No se falta, ¿no? No se falta, ¿no? No se falta, ¿no? Muy bien, ¿no? Buenas tardes, ¿no? No se falta, 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 ¿no? que siento a comer, a mi lado ella, que come también. Nos miramos el cuerpo, nos besamos el alma, así surge el poema, y algún beso también. Y después de aquel beso morir ya no quiero, solo quiero sus labios. Besar y besar, besar y besar. No soy marginal y no soy normal, yo vivo en el aire y no como pan. Todas las mañanas voy a trabajar y no me interesa si alguien habla mal. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Otra! 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 ¡Otra cruz! A ver, a ver si te sale, a ver, estamos atentos. A ver, a ver, a ver. ¡Otra cruzando! Te miré los labios y tú me besaste con loca pasión. Después los dos juntos volamos, volamos y tus labios divinos trazaron mi ser. Y hoy, que deseo tu piel junto a mi piel, tu propio corazón danzando en mi cabeza. Hoy ya no estás, tu piel pareció contigo, tu voz y tus encantos murieron para mí. Hoy mismo me libero, ya no te quiero más, inventaré un amor y habrá una nueva piel. ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Bravo! 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 ¡Eh! persönlich Es necesario El cracks Es necesario romper el equilibrio Hay que llamar al orden a las fuerzas del orden Hay que temer de los inocentes Los inocentes tienen orden de tirar a matar ¿Cuánto estamos? En vida cotidiana A dos ¿Cuánto estamos? No, eso es No hacemos eso En vida cotidiana Entrada cósmica En vida cotidiana Que antes de la duda Abandona mi extraño corazón Seré el amante que ambiciona en tus ojos El cruel amante negro El que te mata Y muere cada vez Y muere cada vez La más remota capa De la tierra De un silbido ululante Del corazón del tiempo Soy el futuro amante que te espera El tiempo envuelto en luces La maraña espectral de las horas que pasan La maraña espectral de las horas que pasan La maraña espectral de las horas que pasan De los latidos negros De los latidos negros Del corazón del sol Seré cuando el gigante malherido muera Misterioso sacerdote en tu vientre abierto Oficiando el milagro de la carne Conteniendo la ira del negro vacío Cuyo compás Marca nuestro compás Arrojo en él Pedazos de mi carne Transformada Para que sea posible Pedazos de mi carne La ceremonia La ceremonia En palabras En palabras En palabras En garzo dirigido Por los dioses inmensos de la uva En cada palabra una gota de sangre Le dé sudor Le dé sudor Lágrima pequeña Y enamorada Bota de ser Bota de ser Agua estallar En pleno vientre Del sol Que no nos pertenece Su vacío negro Esa luz 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 No nos pertenece Esa luz 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 Luz, luces, como locuras iluminadas Luz, luces, como locuras iluminadas Luz, luces, como locuras iluminadas amable y delicado, porque cuando estalla la guerra, hijo mío, cuidarás a los niños. Te tocará vivir lejos del sol, habitarás el sur, te llamarás Miguel, y tendrás en tu voz el grullo del Mediterráneo y el don de la palabra. Serás hermoso Miguel, todo buen guerrero, tiene que ser hermoso, el sol de tus antepasados, será tu historia, será tu historia, para que brille tu mirada tendrás odio, tendrás que ser amable y delicado, porque cuando estalla la guerra, hijo mío. Cuidarás a los niños. ¡Gracias! ¡Gracias! A mí la poesía me lo permite todo, y yo hago con ella lo que quiero. A veces me dejo llevar, y ella me vuelve en su torbellino, palabra contra palabra, un cuerpo a cuerpo insostenible, vengo a quebrantar las ilusiones. Entre mis brazos ella no podrá amar a nadie, porque yo soy el que nació para que ella no muriera. Perdíte de mí mismo, me sostengo en ella, para sostenerla, que ella en su libertad sigue siendo conmigo. Como cuando nos encontramos la primera vez. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Muchas gracias hermanitos! Hacemos un baile para terminar? ¿Qué habías propuesto? ¿Una bulería o algo así? Venimos con la... 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 Grupo... Venimos con la... Venimos con la... Venimos...